Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este Vivo de Genuín, un Vivo especial en donde estamos con una nueva sección, la sección Gourmet, y estamos con un invitado especial que nos va a hacer una receta con colágeno para que ustedes puedan disfrutar en su casa. Lo vamos a presentar, ella es Karen. ¿Cómo estás Karen? Hola, ¿cómo están? Bueno, como dijo Jani, acá vamos a hacer una receta que va a basar en granola más colágeno. Acá mostramos nuestros ingredientes, que son almendras, nueces, mix de semillas, chocolate y pasa de uva. Además, vamos a tener leche vegetal, es muy importante que utilicen la leche vegetal, miel y avena. Además, vamos a utilizar sobres de Genuín Anti-Age. Mientras yo voy picando las almendras y las nueces, Jani nos va a comentar un poquito sobre el colágeno. Bueno, Karen va a ir picando los frutos secos. Ustedes pueden variar a la receta, eso lo van a ver ustedes, de acuerdo a su gusto. Esta receta que Karen les indica está buenísima, tiene muchos aportes que después nos va a contar Karen. Pero como dijo, vamos a utilizar en este caso, en esta receta, el colágeno Genuín Anti-Age, el sobrecito de la caja de rosada que ustedes ya conocen. Desde ya antes de seguir, los invito a que cualquier duda o consulta nos vayan escribiendo, sino también saben que por el canal de Instagram, por privado, nos pueden dejar consultas que las vamos a ir respondiendo en el trascurso del día, ¿sí? Genuín Anti-Age, ustedes lo conocen, saben que tienen la dosis óptima de colágeno en cada toma diaria, que son 10 gramos, y además tenemos activos que nos van a ayudar al rejuvencimiento, que en este caso son la vitamina C y vitamina E, ambos son antioxidantes. Y por otro lado, luteína, que nos protege los rayos UV del sol y ayuda mucho a la visión. Y por otro lado, el actor principal en este tratamiento, que es el ácido hidrolónico, que lo van a encontrar en la parte de atrás de los sobres o en la parte de atrás de las cajas, como mucopolisacárido de origen marino. Este tratamiento que nos ayuda el rejuvenecimiento de sabor a cereza, es muy rico, son aptos para diabéticos porque no están endulzados con azúcar, eso es súper importante que lo sepan, sino que están endulzados con sucralosa. El sabor es súper rico, son dulces, pero no extremadamente dulce, y los beneficios, ustedes ya los conocen, del colágeno propio, beneficios de nuestra piel, cabello, uñas y articulaciones, y por los activos que mencioné, el rejuvenecimiento de nuestra piel principal. Así que vamos con Karlyn a ver qué nos cuenta de esta receta con cola. Una vez que ya picamos las almendras y las nueces, vamos a, te doy esto, Yanni, vamos a mezclar nuestros ingredientes con miel. Acá las proporciones son, depende del gusto que ustedes quieran. Si quieren paro solamente un sobre, vamos a preparar con dos, dos cucharadas de almendras, dos cucharadas de nueces, media taza de avena, dos cucharadas de mix de semillas, y acá tenemos chocolate y nueces. El chocolate puede variar del gusto que quieran, al igual que las nueces. Es recomendable dos cucharadas también. Empezamos con las, voy a hacer un planito aquí, con la avena, la media taza, vamos con las semillas, mix de semillas, y mezclamos dos cucharadas o una de miel. Mientras vamos mezclando, Yanni le puede ir contando o haciendo preguntas. Bien, si tienen alguna duda o consulta que hayan escrito ahora. Ahí me dice, otra compañera José, ¿no? Bueno, entonces les voy a comentar las preguntas. Hoy subimos una historia, la habrán visto, en donde dejamos abierta la posibilidad de que nos hagan consultas, justamente sobre esto de las recetas. Yo les voy a leer algunas para comentarles que la verdad son, están muy interesantes, porque nos preguntaban si se puede cocinar en temperaturas altas, a temperaturas altas, el colágeno. La respuesta es que sí. En este caso, Karen, la receta que va a hacer es una receta fría, pero si quisieran también lo pueden hacer, en este caso sin la leche vegetal, y cocinarlo para que quede como un crocante. Queda muy rico y sí se puede cocinar. La pregunta a continuación va de la mano con esta que dice, si el colágeno no pierde propiedades al ser cocinado. Justamente por eso se puede cocinar, porque no va a perder ninguna propiedad. Lo que sí se recomienda es que cuando hagamos las recetas, ya sea esta fría que está preparando Karen, o estemos cocinando el colágeno, que no sean de larga duración. Que sea algo rápido, en 15 o 20 minutos terminamos la preparación y lo consumimos en el momento. No lo dejamos estar, porque recuerden que con el tiempo el colágeno tiende a oxidarse y por ende pierde la efectividad, ¿sí? Y la última pregunta que nos habían dejado es si podíamos combinar los ingredientes con otros líquidos. Por ejemplo, nos preguntaron si podían hacer tipo compota. En realidad las recetas ustedes pueden hacer lo que quieran, siempre que utilicemos, como dijo Karen, líquidos como la leche vegetal, que no sea de origen animal, porque ahí la vitamina C va a cortar la leche, se va a desperdicer la toma o la receta que estén haciendo. En este caso es leche de coco, pero puede ser de almendras, ustedes sabrán la que más les guste, pero de origen vegetal, ¿sí? Esas eran las preguntas que teníamos. Karen, no sé por qué parte vas, si querés contarnos algunas otras propiedades. Bueno, ya mezclamos aquí nuestra avena con mix de semillas y además con miel. Y ahora vamos a echarle nueces y almendras. Vamos a seguir mezclando un ratito más porque se tiene que mezclar en el mismo tupper. Bueno, mientras Karen sigue con los... Acá tenemos una pregunta. ¿El consumir colágeno tiene alguna preferencia para ingerirse en ayunas, de día, de noche? Bien, bueno, los horarios recomendados y justamente por una cuestión de absorción son por la mañana en ayunas o por las noches lejos de las comidas. Si lo hacemos en la mañana en ayunas, vamos a dejar pasar entre 30 y 50 minutos para consumir sólidos. Líquidos pueden consumir lo que quieran, ¿sí? Es decir, si están acostumbrados en la mañana a tomar mates apenas se levantan o un pego a su café, lo pueden hacer. Toman su colágeno y líquidos pueden consumir la cantidad que quieran, pero dejamos pasar entre 30 y 50 minutos para lo que son sólidos, para justamente tener una mejor absorción en el organismo del colágeno hidrolisado. El otro horario recomendable es por la noche, después de la última comida sólida que suele ser la cena, también entre 30 y 50 minutos preparamos el colágeno y lo vamos a dormir. Esos son los dos horarios recomendados. No sé si hay alguna otra pregunta, José. Bueno, quedaría el último paso del tupper, ¿no? Quedaría echar el chocolate y las pasas de uvas. Vamos a echarle poco porque nos queda medio chiquito. Siempre es a preferencia y a gusto de la persona. Si le quieren echar más, ¡bienvenido ser! Vean, hasta ahora se ve súper rico. Miren cómo se va viendo. Y por último paso queda hacer la leche vegetal con colágeno. Vamos a buscar una cucharita. Ahí está. Vamos a echar la mitad de un vaso, leche vegetal de coco y el colágeno de su preferencia. Vamos a abrirlo y lo echamos muy bien. Mientras Yanny me va mezclando, me va a ayudar. Yo voy a seguir mezclando un poquito esto para que se incorpore bien el chocolate. Bien, bueno, seguimos preparando esto. El colágeno, ustedes lo pueden preparar con agua, jugos de frutas naturales o batidos de frutas también o, como lo estamos haciendo ahora, con leches vegetales. En este caso, leche de coco. Vamos a remover hasta que se disuelva correctamente. Karen nos va a contar, ya habíamos dicho recién que nos comentaba breve, pero algunas propiedades más que nos brinda esta receta. Además de todas las propiedades del colágeno que ya mencionamos. Perfecto. Bueno, los ingredientes que elegimos para esta granola, además de darnos fibras, minerales, vitaminas. Tienen una dosis máxima de antioxidantes, que bueno que se complementa con el colágeno y además la miel hace que la piel te quede estupenda. Genial. Bueno, pueden ver que son muchos los beneficios, así que ustedes ya sabrán con qué otros ingredientes los quieren mezclar. Si quieren más energías, si quieren más fibra, también pueden agregar ciruelas, por ejemplo. Esto no está. Así te habría que quedar bien mezclado. Y ahora se incorpora el colágeno que quedó bien diluido. Vamos a incorporar esto. Y queda como un yogur con granola. Y mezclamos un poquito más. Mezclamos un poquito para que todo se humecte. Se ve súper rico. Y listo. Es una receta muy fácil y muy práctica para poder complementar el colágeno y además para tomarlo o comerlo de diferente manera. Bien, está buenísimo. Y este vivo lo vamos a dejar en nuestro IGTV, justamente por si quieren ver la receta. Si bien lo subimos a las historias en la plaquita, pero va a quedar guardado para que puedan seguir esta receta que Karen nos preparó especialmente por el día de hoy. Bueno, para finalizar vamos a probarlo. A ver, me toca a mí probarlo. Esto se ve muy bueno. Recuerden que estamos consumiendo acá fibras, vitaminas, minerales, antioxidantes y también los beneficios en la piel de la miel. Eso está buenísimo. Y además todos los beneficios del colágeno. Colágeno en nuestro cabello, piel, uñas, articulaciones y obviamente con los beneficios del anti-age para rejuvenecer el aspecto de nuestra piel. Permiso. Muy bueno. Bueno, filtramos por finalizado el vivo. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!